Me vale, me vale, la verdad, me están rompiendo la madre con mi trabajo. Ay, es que bueno, me estoy en las carreras, ¿eh? Pues es un asunto que creo que ya se salió de control, pues son muchas horas de bloqueo desde ayer. A pie, cargando maletas, mochilas, prisas, preocupaciones. Decenas, cientos, libraban el bloqueo a libre tránsito en la vía rápida Tuxtla-San Cristóbal. Ya no, 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 no. Uff, qué alivio. Tras varias horas de bloqueo, elementos de seguridad y manifestantes de Teopisca que exigen la designación de la exíndica Josefa María Sánchez Pérez. Al mediodía de este viernes llegaron a un acuerdo para evitar un enfrentamiento. Se libera el paso, entonces para que así también la gente lo que realmente ha sufrido, se liberan los dos días, ahorita la libre y la caseta. La comisión se va a la gobernación, que tenemos el diálogo con los gubernamentales. Si no llegan a algún acuerdo, van a tomar otras medidas. Depende de los acuerdos que llegan allá en la gobernación, más que nada. Acá todo se trata de pacificar las cosas y además acá no es un derecho que pide. Mi principalidad, mi principalidad. Los simpatizantes de Josefa María defendían su causa, la que consideran justa. Se dicen ser de diálogo, de acuerdos. Nosotros somos de diálogo, de pláticas. Desde ayer tenemos otra minuta que se levantó, aparte de las propuestas que hemos propuesto en semanas anteriores. Entonces es lo que queremos escuchar, cuál es la propuesta o cuál es la respuesta de nuestra propuesta. La petición es única, que Josefa Sánchez María Pérez sea reconocida como presidente concejal. Que el H. Congreso haga tomar esa propuesta, simplemente. Mientras esto sucedía, en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, una comitiva se reunía en la Secretaría General de Gobierno para establecer una infértil mesa de diálogo. Más tarde, se reactivaría el bloqueo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.